Ah, esto era, esto era. ¿Fósforos? Si, fósforos. Los fósforos ayudan para saber cuál es la casa. ¿Cómo es la casa? Chuta, ni siquiera hemos empezado y ya me están murmurando. Están hablando en cetáceo. Si, me están hablando en cetáceo. Sonó tal cual. Gol, Gol, Hosh. Si, tal cual. Ya vamos. Entonces, tenemos nuestras tareas. Tal vez no voy a mantener detrás de las cosas. ¿Ah? ¿Son cuatro ahora? Ah, no, no. Ah, ya va aquí. Son tres siempre, pero cambian nomás el lugar donde están puestos. Y Rupert. ¿Por dónde partimos? ¿Por Rupert? ¿Por Shacuana? ¿O Chas? ¿Qué dice el público? Por Shacuana. Darts dice Shacuana. 1-0 Shacuana. Mago, por cuál? Fer. Esta es una... una golgocracia, así que... ¿Shacuana también? Ya, ok. Shacuana entonces. Vamos a ver. ¿Holi? Ah, se me olvidó algo importante. Ahí se. También tengo que ver si es que puedo manejar. ¿Ah? ¿Era lo principal eso? Un detalle, un detalle. Ok. No sé si subir la... ¿Cómo se llama? La sensibilidad más uso. La que cuesta girar esta. Muy bien. Vamos Shacuana. Nos vamos entonces. Tiene un ramillón. Elegí bien, dice bajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Hola, hola. Bienvenidos al local. Vamos a partir por lo básico entonces. Vamos a revisar las marcas. Cortamos por la cabeza. ¿Por aquí qué tenemos? Nada por acá. Nada por acá tampoco Realmente vemos algo ahí En el torso Ahí Si la giramos Veamos algo Nada por allá No tiene puñal Ok Ignoraremos eso Si no lo miran no está Si no lo miran no está Exactamente Ahí tenemos otra cosa No hay nada asomado, ¿cierto? No, ok Por acá tampoco hay nada ¿Por qué todos caminan de color para abajo? Debe ser quizás porque llega menos sangre abajo ¿Hay una luz arriba o no? ¿Cómo? ¿Hay una luz arriba o no? ¿También hay eso? Ahí está Eso lo explica Si, y acá Algo en la espalda Nada, ok Ya, entonces Hasta ahora vamos Harto más rápido que antes Porque antes estábamos súper, tío Eh Yacuano, nombre 27 Súper joven Cabeza no tenemos nada Siempre es malo que Que suene un ¿Cómo se llama? Un trueno Eh Pierna No tenemos nada La otra pierna Ah no, está acá ¿Dónde está? Acá Un mold Ok Right arm Ya Y ¿Estamos ahí? Sí Estamos listos Tenía menos cositas Nuevamente acá Presenciando la tecnología Del lugar Todavía tengo la duda Si Pero vamos mucho más rápido Creo que antes ya llevábamos así Como media hora recién En esta parte Vamos ahí Tiene buenos dientes Se los cuido harto en vida Vamos a cerrar Muy bien Bueno Bueno se ablan todo Iba a decir Escucho una puerta Sí Yo no escucho nada Ya muy bien Sí Saca un Una de estas cuestiones Que se queman Sí Mejor aprovechamos el tiro Antes que sea muy tarde Aparte de hecho Debería pasarla por si acaso Porque no sé Qué tan rápido Te lo dan al principio Ya por acá no hay nada Te debería probar el sistema Mira dónde está esto Sí Legacy A ver Cremation bug Mmm ¿Bolsas para quemar? Sí Esto era para hacer Según recuerdo El La ceniza Vamos a irnos Hacia el otro lado A ver si pillamos La primera marca Uff Me asusté Se está quemando nomás Ya acá Ah debe estar acá mismo No No Al otro lado Oye ahí está Es un ¿Qué es eso? 6-9 Ya o qué? Estaremos casos Es un 9 Vamos a ver acá Pup 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 Sí Este La pongámoslo ahí Mientras Después lo Ordenamos bien Vamos a ir acá Entonces Este Eh Ahí sí Ahora era El Meta Creo que estaba acá O estaba en el último No No Este es el humectante Este va tercero A la izquierda Debe estar entonces Acá está Metanol Ahora viene el humectante Y ahí arriba Tenía el formal debido Ya Gracias Un humectante Igual Me manda Como el orden Por favor Ya Gracias Y nos falta La mezcla Porque esto No se puede hacer Para tirarse o no No Se necesita siempre Este entonces La mezcla El mal Ok Tienes que hacerle Las incisiones ahora Sí Papá Ok Otras más risas Toda la risa y diversión Asumo que no hay nada Llave ¿No? No No se ve nada ¿Para ir tampoco? Vamos a abrir la puerta Mejor Nah Así Que se mueve libre Nomás Ay Se me olvidó Que sonaba tan fuerte Sí Por eso Te da un poco De volumen Nada Y dejamos uno Botado de eso Ya hemos sentido risa Y cosas así Pero no se versiona Probablemente Donde dije Eso ahora Se aparezca Toda la risa y diversión Estaba muy activos ¿Cómo? Estaba muy activos Con este cuerpo Sí Sí Así es ¿Será acá? ¿Dónde me dicen? No Ok ¿Estamos listos? Sí Creo que dijo algo de nuevo Es como más voces ahora Antes eran como Como que antes Igual Se aparecieron Ok Ok Ya he empezado La pregunta es ¿Lo cierro cuando vaya para allá? Bueno Ahí dejamos el fluvión Perdón Sí Está bien Ya Vamos para acá Ya Ay 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 Perdón Ya me acordé Ya me acordé Ah Sí Eso puede ser Y Nos faltaría Aquí quizás Ahí Muy bien Se cerró todo automáticamente Qué mágico Acá entonces Ahora debíse poder hacer el otro Ahora deberías ir al baño Buscarlo Sí Deja ¿Dónde es el...? Estaba por ahí tirado No Sí Quiero dejarlo Menor No Ah Ok Eso suena como que está en el baño Sí Suena como que está en el baño No ¿En el sillón? Pues no Ah no No ¿Oli? Uy Cerrar la puerta Ok Qué linda noche Mal cierto Qué linda noche para venir a trabajar Ya bueno Ya bueno Ya vamos Vamos Hola Hola Por favor No canta Quiere que te mire al espejo Sí Ok No hay algo en el espejo Ajá Uy ¿Ese sonido? ¿Es la foto del lugar? Una pequeña foto Sí De la parte Ok De entrada 1970 The year of the real of the house of death El año que llegó la casa de la muerte Y el ¿Cómo se llama? El nacimiento de su creador Ajá A full number Shall be six Ok ¿Será? Muy bien No hay nada atrás ¿Cierto? ¿No puedo llegar a esto? No No me lo Ok Y todo está en orden Sigue lloviendo parece Me gusta en todo caso Que Estén pasando También cosas Que no haya visto antes Ja Ya Acá no le pegamos acá Ponemos el Tank cleaner Todavía no Había que abrirlo Ok Ajá Ajá Creo que lo que menos me gusta Es que se me suben por la ventana Es que es lo que más da miedo Aparte es como tan expuesto Si yo otra Sonda Si yo tuviese cuerpos así Acá Tengo una cortina al toque así O O tengo una persiana O una cosa así Algo Sí Ya Y ahora Creo que Creo que No debería estar Por el tema de Sanidad Porque igual Se puede meter algo Claro Por el tema de sanidad Sí De hecho Yo siempre tengo Como la idea Que los moris Están como en subterráneo Así Cosa que no se escape nada Necesitamos Las toallitas Estas son Miran las toallitas No sé Te voy a mojar Como nueva Igual tiene buena piel Ya no hay nada por acá Oh Siempre me siento esa cosa Tenemos la segunda La segunda marca ¿Dónde está la segunda marca? Ok No me habla Muy bien Que siga así Vamos girando Vamos girando Vamos girando Listo Chas O Rupert Rupert Darte dice Rupert ¿Qué dice el mago? ¿Qué dice Fer? ¿Qué dice el resto? Bien Busca si la marca Está un poquito más atrás Porque recuerda que la A veces cuando salía No era directamente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí ¿Es que estaba más atrás? Sí Tienes razón Una 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 Era esta Supongo que sería Necesitamos la clave Para entrar Necesitamos igual Eso Ok Ok Están llamando a uno Esto vamos a ignorar Chas Hay un Rupert Y un Chas Ha ganado Chas Entonces Ok Abrimos eso Y ahora sí Debe ser funcionar esto Ok Ahí estamos Tranquilito Chas Se ve joven también Me falta un poquito de pelo Pero Se ve joven La 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 Esos pectorales Ni Nacho Sí Estamos con Nacho acá Uh Sí Se ve harto más joven Entonces ¿Qué tenemos acá? Chas Bec 36 Ah Sí Igual puede ser Puede ser Eh Necesitamos Hola joven Ah cierto Vamos a ver primero esto Pero Adelantamos un poquito de pega Nada atrás Como que no No tiene ninguna marca Chas Este no se ve como muy endemoneado Hay que decirlo No tiene ninguna marca ¿Cuántas marcas tengo que buscar en Chas? Tres Este tiene super poca Va a tener uno en la espalda Uno en la pierna Y uno en la mano Capaz Va a salir con el medio símbolo Satánico de la espalda Ahí Va Ok Tiene en la mano Y en las piernas Ahí veo uno En la mano Ok Ahí sí Pensé que era un corazón Un corazón Corazón Tiene eso que Se ve como la marca de Harry Potter Eso mismo te iba a decir Pero no la puedo marcar No es una marca No Es un horrocrux Es un horrocrux Sí Y nos faltaría uno Que es esta patita Ahí Ya Entonces Chas De 36 Entre 2 Vamos como avión ahora 36 Y tenemos solamente El brazo izquierdo Y el derecho Una contusión Y tenemos un sarpullido En la pierna Derecha Easy peasy Vamos como avión ahora Debo decir que Partió como bastante paranormal Y ahora está como Mucho más tranquilo Ya Tomamos esto Lo llevamos adelante Ya me cerraron la puerta Me cerraron la puerta Hola Ok Tengo que tomar uno De los papelitos Sí ¿No tenías igual? No Se me quemó Con el segundo cuarto El de ahí Ah, verdad Tengo que sacar otro Creo que vamos bastante En todo caso De hecho Empezamos adelante Para las 10 O sea Las 10.20 Y ya llevamos casi de acuerdo Sí Antes Nos poníamos como Una hora y media No sé Ya No hay ninguna No hay nada Vamos entonces Me pregunto ¿Cómo se usará eso? ¿Si tienes que ponerle Con el dedo? ¿Cómo? Si tienes que apretar La parte de atrás Con el dedo O pegarle No Es con el dedo Es como Péselo Como una pistolita Onda Como Como que llega En cierto punto Que baja Así ¿Cachai? Es como una aguja Claro Si Pensé que la parte de atrás No es como que pegarla Claro Se aprieta nomás Con la mano Cuando estaba Interesado En estudiar esto Vi también Como ha funcionado Está sonriendo Murió feliz quizás Porque quizás Capaz que este sea El endemoniado Y nos faltarían Las cosas de ojos Que según yo había tomado Pero parece que no Ah ya si Si las tomé Es que No me mostró el tiro Esto Entonces pensé que No lo había visto Ok Vamos a abrir esto de nuevo Tomamos entonces El blanquito Para adentro Me falta algo con esto O no lo puedo echar por allá Oh Ok Vamos para allá Vale retro Hay alguien acá No Ok Quizás tenía que ir para allá Como para Seguir haciendo cosas No sé Yo creo Porque siempre que pasa Como un evento Para normal Hay que Tienes que seguirlo Mmm Si Tenía que Ir para allá Para seguir En Metanol Si Hay cosas que no se pueden esquivar Entonces Acá está Si Está iluminante Capaz que sea como Para los parches que se vayan Y el formario Ok Y me falta ir a buscar Nuestra receta secreta Que es esta cosa Que no sabemos que es todavía Espero que el jefe Me cerraron la puerta de nuevo Ah No me fijé Ah acá están Cierto Con esto debiésemos poder abrir Si Y Las Las mangueras Están Están Arriba Vamos equipo Si lo pongo así Ok Será Como que antes Lo ponía automático Pero ahora No lo hizo así Escucha ¿Dónde los tenías agarrados? ¿Te los tenías como un punto de un desastre? Puede ser Me da risa Que siempre me pongo Acá atrás Porque es cierto que es más seguro Listo Sacamos esto La paramos bastante rápido Así que Cerramos Cachas Ni se nota Qué calidad Qué calidad Esa es nueva Esa es nueva Esa es Un poquito escalofríos Han sorprendido a los dos Si Es distinto al otro Porque el otro era así como Blanquito Este es una sombra Este es una sombra Con ojos rojos Pero creo que Me parece mucho más Amigable que el otro Así como de entrada El otro Te quería llevar la camilla Así es Ahora necesitamos esto Al trocar Necesitamos llenar la bolsita Con el líquido A menos que Ok Tenemos esto Ya que apareció Tengo la idea Ok ¿No hay nada por acá? No Ok Me escribió el mismo Ok Entonces Este cabro No tiene gracia Casi No voy a mirar para arriba Olvídalo No 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 ¿Tengo que mirar? ¿En serio? Me obligo a mirar Salte con la cabeza Para abajo Y después miráis No, no Miramos al tiro nomás Olvídalo 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 Te iba a decir ¿De cuándo que tenía El... El... El techo madera Oh no Me mandaron a otro lado Olvídalo Una dimensión de bolsillo de nuevo Una dimensión de bolsillo de nuevo Y hay el colgado ahí al fondo Oh Se ve también como La pintura De Lucifer Cayendo Olvídalo Olvídalo A ver Vamos a investigar Eso se vio Superclip en todo Que se estuvo Como bien hecho Así como que El techo Se saliera Est 44 ¿No? ¿Cómo aparecí acá? ¿Cómo está? Nada atrás mío Nada atrás mío Esto No Ok Papelito Que en algún momento Debe mirar al espejo Y haber alguien atrás Eh Es muy probable Sí Obvio que Acá tenemos otro El techo El techo Es demasiado Quizá en alguna De las puertas del... Voy a seguir con esto Rápido así Y después buscamos Porque el otro igual Como que se había quedado Quizá está como Atrás de algo Ya va Ahí estamos No Ahí estamos Está en el segundo Eso es ¿Y qué rajo eso? Es una P ¿Una P invertida? Sí P invertida Entonces La primera Esta ¿Ves? Mi instinto No me falla Ya Entonces Abremos acá Necesitamos Ah, cierto Necesitamos ir a buscar Tengo vacío Tengo vacío Una mano Ok Va a salir de nuevo Hay alguien Atrás mío acá Ok Ponemos aquí Cleaner base Vamos todo bien Por si acaso La duda Ante la duda Estoy buscando En la wiki Y me parece Que el demonio Que nos apareció El primer día Es blanco Se llama El imitador Que le dicen Demonio De la paralisia De zona De la Mesh Sería tu horario ideal Yo digo Sí, pues Como para Aprovechar mi insomnio Digo yo Vamos Quedó el lolo ¿Viste? Quedó No, no, no What? Quedó el lolo ¿Viste? Chas Está abriendo puertas Papelito Quedó el lolo Quedó el lolo Sí Va de retro Es un doppelganger Sí Tiene una pinta De doppelganger Vamos a prender ¿Dónde están Las luces de acá? Ahí Abajo Abajo A la izquierda Ahí está Mira bien Hola Chas No No Esta cosa se puso Está aumentando La La parte Para normal El juego A 10 Estuvimos como Súper tranquilos Ahora Tengo que ir Para otro lado ¿Cierto? Otra vez La ballena Sí Uhhh Ya Empezó a transpirar Un poquito Ja 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 Ya ok Ahí estamos en orden Ya ok Ya estamos en orden Después tenemos que ver Cuál es el cuerpo No sé si es la otra Me carga así que tenga que llevarlo de espalda Más encima A ver Nos queda solamente uno ¿Cómo se llama el último? No No me acuerdo También tenía como un nombre raro Se llama Rupert Ok Vamos a sacarlo El tiro mejor No nos salió Ninguna Abuelita idea Nos salieron Puros Puros lolos Ja ja Ah esto era Espérate Esto era Cremation bag Ahí está Muy bien Se supone que con eso Puedo Puedo ver Onda Si es que Pero se puede ocupar Uno se la ve Si es que Creo saber Cuál es El cuerpo Como poseído Puedo ocupar Esa Esas Cenizas Encima Del cuerpo Y se marca como La casa del demonio Eso era Lo que recuerdo Ah por acá Entonces Dejamos todo Cerrado Antes Así que Nos llevamos Esto Los No 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 ¿Qué pasó? ¿Se cerró allá? ¿Algo se apareció allá? No necesito ir para allá ¿Cierto? Los otros Están Ahí No No Tuvino Uno Tirarí la puerta Alambrecitos Y Los ojitos En el Que está Otra izquierda Era acá ¿O la izquierda? Si Apt mal ahí Goku Vamos a revisar Entonces Este Ya tenemos Listo Para el otro Aparte También se ve Como bastante Sin cosas Capaz que sea El primero Ahí tiene algo Tiene dos cosas De todas formas Lo voy a dar vuelta Por el otro lado Para saber Si es que es Algo más Ok Tiene Tiene como Muchas cosas La espalda No Tiene muchas cosas Si Tiene muchas cosas Es ahí Te conozco ¿No? Mi data Que entró Y se me tiró Los pies Oh wow Tiene muchas cosas Ya Claro Jeje Vuela alto Ya Entonces Entry 3 Rupert Donovan Tiene 25 Viste No salieron Puros cabros Cabros y cabras Juevenes En la cabeza No tiene nada Pero en todo El resto Tiene cosas Eh Right shoulder Tenemos esto Left shoulder No tenemos nada Pierna izquierda Tenemos Ah Right leg O sea Left leg Perdón Blemishes Blemishes No sé cuál sería La atracción Correcta Eso Eh Prasa izquierda La dosis La derecha Y la otra pierna Tenemos Eh Esto ¿Y qué nos faltaría? Ahí estamos ¿Pero no? El simbolito Está todo bien Todavía Estamos llegando ya A la parte crucial Donde necesitamos Ok ¿Qué tengo puesto acá? Ah Ahí está Cierto Estamos llegando A la parte principal Ya Que es donde No me gustó Cuando las cosas Se ponen así Va a pasar algo Lo veo así como Nebuloso Va a pasar algo Cuando cruce ¿Cierto? Ya Ok ¿Sí? Dijo I am here Estoy acá ¿Pero quién? Ok El espejo está normal Pero todavía veo Ahí se Ahí volvió A la normalidad Sí Ok No me gusta Cuando pasa eso Así como Se vuelve como Todo medio Nebuloso Como que Te dice al tiro Así como Viene algo Ya Vamos Como habían hasta ahora Comparación A la primera vez Obviamente Asumo que Hay gente que lo hace Muy rápido Y se hace Los tres fantasmas En 15 minutos Además Pero para mí Y Darth Esto es un avance No, dice Ah, ok Tengo que entrar y salir Antes de Combat esta vano ¿What? Me cerraron la puerta De nuevo Ya Se parece que sí Supuestamente Dijo que estaba En su En su tarjeta De presente Es que esa es la parte Rara que encuentro Si supuestamente Está en su tarjeta Ah ¿Si lo puedo girar? Cacha Como a dos por hora 5, 2, 6, 7 Qué maldito Ok La sensibilidad Es extremadamente baja Espera Dame un segundo Que no estoy hablando Ya ¿Cuánto era? 5, 2, 6, 7 ¿Cierto? 5, 2, 6, 7 Sí, ok Ok, ok, ok Acá estamos entrando En una parte buena Vamos a ver El database A collection of findings Oye Acá tiene todas las cosas Historias de los demoníacos Identificar La casa demoníaca Combatir Uy Más encima lo carga Así es como un computador Ultra mega antiguo Ya Identificar lo demoníaco Todavía no sabemos De qué casa es Pero Tenemos tres marcas Las marcas eran Teníamos un 7 El 69 La T A ver Es el ¿Cuál es el nuevo? Sí Hola Hola Está ahí la ventana ¿Cierto? Está en la ventana Pero Wiley ¿Por qué? ¿Por qué de nuevo? ¿Y si la abro? ¿Qué pasa? No puedes dejar el El que te salió Es el Es el último La última entidad La que está viviendo Cebos Entonces tendríamos que encontrar esa marca Para estar seguro Porque no sabemos Si puede ser de Otro ¿Ah? No puedo hablar de nuevo A ver Espera Sí Porque está el 69 S Está la T Está la P Al revés Y nos faltaría esa marca Entonces Por encontrar Para estar seguro Que es esta Ninguna Más A ratito Porque Esta es la casa De la inmolación Teníamos que poner Los dos juntos Teníamos que ponerlo Al mismo Al mismo La casa de la envidia Este no puede ser Este puede ser también Puede ser Cobos también A ver Cobos Sí También podría ser Cobos Sí Puede ser Cobos Y De la casa de la desolación Podría ser Fermog Fermog Sí Ok Todavía Necesitamos el último Sí o sí Y nuestra teoría Por el momento Es que Oye Me sigue hablando Señora Usted no es mi abuela Se está mojando Más encima Y a ver No, no No, no Es que onda Pensé que quizás Si me acercaba Pero es mi abuela Esa Mi abuela Sale al principio Así que no es la misma Que esta Oh Se está poniendo todo lento Me susté Si la extraña Abuelita Pero Un cuchillo Este Este fue el que vimos ¿No? Sí Igual me Me pilló Blando ojo Se me olvidó Que salió esto No me deja moverme Más encima Qué linda voz Vanito y Nahueli No te preocupes Antes de Ya Vamos Este cabrón se desaron En verdad Bueno en verdad Tiene muchas marcas Pero Creo que el otro Tenía como más marcas Como De rasguño Y cosas así Ya que se apareció La abuela No hay nada Parece No hay otra No hay otra En el baño quizá No ok Todavía no Soy yo nomás Siga Ya Uh Entonces Tomamos esto Lo dejamos aquí Vamos al otro La abuela te quiere mucho Así parece No Este no era el que tenía que tomar Este es el humectante Tengo que tomar La El grandote ¿Dónde está? Acá está Está aquí Ahora sí tomo el humectante La abuela se puso Súper ruba ahí Y Me falta este Esto tengo que hacerlo A veces a mano A veces no Por lo que caché Sí Este lo tengo que hacer De nuevo así Y ahora el PVC Vamos a prender esto Y vamos a pasear Mientras tanto Con esto A ver si pillamos La otra marca Alguien por aquí ¿Cómo están acá? Lo que no entendí Es cómo Sabes cuál es el cuerpo Que se va a mover Se mueve Tiene marcas Hay que tomar Como varias cosas en cuenta Es justo No está hablando Nuestro Pero hay un capito El que se movió Fue el segundo Porque hasta Se Retroció entero Y se paró también Porque le pareció El tipo de venga Sí, también Ope, eso es nuevo ¿Eso es un poltergeist? What the fuck? ¿Eso es un buco? ¿O un...? ¿Devuélveme mi crema? Uy, estas cosas se pagan Se quieren mostrar las manos Sí Mmm... No 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 ¿Dentro del escritorio? Vamos No ¿Dónde se fue? Al fondo ¿O para acá? No, se fue para el fondo No, no, no Se fue para acá Se fue a la salida Se fue para tu auto ¿Vamos? ¿Vamos buscando? Se fue para mi casa A tomar un café Que lo necesito Ahora No, 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 no No De nuevo Otra dimensión Me está glisseando Uh, wow Oh, ok Vale, esta está más bonita Ah Así no se puede trabajar Exactamente Pero que moderno Ok Estoy seguro que algo va a salir Persiguiendome en algún momento O una mano Me han sido mis puertas por todos lados Así que Esto está súper creepy Está como creepy Pero bien hecho Eh, ok Te extraño tanto No me interesa nada más No quiero estar aquí contigo Así que solo Te amo O te quiero John Rebecca Ok, me estoy hablando a mí mismo Pero Ok, es la única cosa que está brillando Me obliga a venir acá ¿Qué cosa va a pasar acá? ¿Oli? ¿No? ¿Nada? Ok, no era para acá entonces Ah, puedo seguir avanzando ¿No? Está saliendo el mapa Casi pensé que estaba sonando El atabó de abrirse No, pero ya Ya pasé Pues supongo que no No tengo que ir de vuelta Bueno Estas dimensiones de bolsillos Que no se vea nada Tienen que ponerle más luz O pasarte una linterna Ok Ok, sonar algo para ella No puedo ir para allá Esto es una serie Clásima encima Es súper creepy Ok, tiene Mirror, mirror Oliver, ¿qué tal? Ah, loco Un paciente, ok Parece que en verdad Tengo que Ah, ok, ok, ok High risk High risk Por supuesto que tengo que ir para allá Bien No tengo que ir para allá Estaba cerrado Parece que cambió todo o no ¿Cierto? Sí, cambió todo o no ¿Y acá? Antidepresivo Medicación Para mí Ah, ok Más encima Estoy Medicada Pero ¿Habrá sido hace tiempo? ¿O habrá sido hace poco tiempo? Esa es Esa es la pregunta Ok, seguimos avanzando Esto es como una mezcla Como de Todos los lugares donde He estado Aparece en la vida Tomé una llave Wow Ahí está Ahí está Pues te había dicho al principio A tu derecha No me estás escuchando Ah, es que estoy hablando Así que El día sábado A las nueve tendría que subir el otro El de Mirror Mirror de Babymetal Hola caballero Ok, quiere que vaya para allá ¿Soy yo? Es Es mi Ah, que super Eres tú Soy yo Y estoy como Meditando En el aire Con una cuerda Atada a mi cuello Hola Soy Regia Hay que decirlo ¿Tienes marca en las manos? No veo marca en las manos ¿Tienes algo en las manos? En la mano En tu izquierda Ah, de veras ¿Tienes Una moneda? Ten Year Coin Ah, ok Ah Tomaba Tenía una monedita De 10 años De estar sobrio ¿Quién iba a decir Que el golgo estaba Así de bueno? Ja, 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 ja Si tiene que tener Esa moneda en la mano O si va a llegar a tenerla Quizás Todavía tengo problemas De Alcohol Porque está acá Soportando Cuanto puede No importa cuántos años pasen Ah, claro Pues entonces tiene Quizás pasó por Dependencia de alcohol Y tiene la sensación Que en cualquier momento Recae Tiene algo de depresión Aparte Tiene depresión Que la debe haber llevado El alcohol Y ahí Se produce El círculo Ok Ya vi esto Ah, hay una cajita acá Necklace Ok Un collar De mi papá Y Yo sigo ahí Colgada En vivo O en el juego Ambas Ambas No hay un día Que no piense Acerca de ti Las memorias Como flash En mi mente Las cuales también Recuerda así como Que les dan Como un subidón Y luego La culpa pega Nada de lo que me den Me ayuda Ok Todavía tengo tu collar Es una de las pocas cosas Ok, también recuerdo A su padre No sabemos cómo murió El papá Una de las pocas cosas Que la dejan tener acá La pregunta ahora Lo que estoy haciendo Ahora Será así como Estar en mi mente O no Después de todo esto No estoy seguro Si puedo Soportar esto Más Necesito Mucho esta parte De ti conmigo Pero tengo miedo De que No lo merezca tampoco Me dijeron que Cuando era niña Lo ponía alrededor De tu cuello Cada mañana Y que era una forma De hacerte despertar Supongo que a los niños Les cuestan las cosas Brillantes Y también Para molestar a los padres Solo recuerdo Que te molestaba Después de la De la vez Número 100 Pero ok Y haría cualquier cosa Para poder hacer eso Y despertar de nuevo Ok, ok, ok Eso no No Te viste morir Te viste morir Cuando tuviste la oportunidad Y la sombra Atrás me salvo Si me prendió fuego Será como pista De que es de la casa De la inmolación En vivo Se está poniendo viejo Le prendió fuego A mi cuerpo Ok, la música Si, para estar seguro Pero parece ser De la casa de la inmolación Ok, está por acá Está al fondo No Ahí está Es muy tarde Rebeca Oh no Estamos contra el tiempo ya Es la L Ok Y después tenemos que ordenar Cae épicamente Va a estar el primero El L Ya entonces tenemos 3P69 L 3P69 Y L Eh Veamos acá Porque uno era Era Fairmog Ese no es Fairmog no es La Fairmog no es No 69 ¿Ah? ¿El primero? A ver Vamos Vámonos entonces A la casa Claro, viste Era la casa De la inmolación Es Cebos Sí Ya entonces va La L 69 TP L 69 TP Ya entonces Acá arriba Va la L La L La L Arriba 69 Ahí sí L 69 La T T Y la P T Y P Ya Ahora Saber Tenemos que saber ¿Cuál es el demonio? ¿Con un fósforo? Sí Pero el punto es que se puede ocupar uno a la vez Onda Nuestra teoría es que sea este O que sea El Si no este Es chas Por eso Pero A ver Vamos a ver si puedo hacer esta cosa No estoy seguro cómo funciona Veamos Matchbox Era Ashes o no? Ahí está Y ahora Los fósforos Pasó algo Está cargando algo Y no me gusta Esa no es la casa de la inmolación Esa es Desolación Entonces tendría que ser el segundo ¿No? Hagamos esto entonces Ok Veamos si ese tuico se mueve Porque de hecho creo que ningún otro cuerpo se ha movido Excepto el segundo Y este Es que el segundo tuvo más Porque en el segundo se te Yo creo que es el segundo Porque en este apareció la casa de la desolación Sí Quizás onda De la Inolación De la Inolación 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 Ahí vamos A ver Y nos faltaría la toalleta húmeda Ay no 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 yo no vi nada No importa Tendremos que hacer esto Ahí al fondo mirándote Estoy bien acá Estoy bien ¿Tengo que ir? Maldición ¿Oli? Hola No se está poniendo todo Ya Ok Me la hizo de nuevo Maldición Siempre que pienso que pasa el susto ¿Fue muy tarde o qué? No veo nada Hay una Oh my god Ah ¿El que me salto fue Chaz? ¿O fue? No lo vas a Vamos 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 Que muy Si Fue el otro parece Déjame ver la repetición Déjame ver el bar Déjame ver el bar Voy a ir mientras tanto Buscar el otro A terminar con este cuerpo Vamos Mucho más rápido que la vez pasada Pero de todas formas Está como medio complicado A rato Todavía aparecen cosas Que te han susto Si parece que fue Chaz Ya super Vamos a terminar entonces Con este cuerpo Y vamos a traer Chaz Por favor Que no aparezca nada más Mientras Bueno Al final Mientras saquemos Algunos de los finales Que no tengamos Estamos super ¿Qué nos falta acá? Mix cleaner In the bathroom Closet Ok Ya lo hicimos eso Y el moisture Ah cierto Tengo que tomar esto Entonces Lo deje botado En algún lado por acá Voy a tener que sacar otro Parece Moisture Moisture Ah está acá Te vamos a dejar como nuevo La 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 Si tiene Tiene una pinta Chaz Y Está cargando algo No Oh my god Let me in Déjame entrar Dice Ok Creo que me asusta más Cuando Cuando creo que pasó Lo que tenía que pasar Como me la hizo antes Así como que apareció Allá Y se fue Y dije Ok El susto pasó Y me di vuelta Y me agarró Creo que Vamos para allá Sé que está bien Podemos cerrar esa Un trabajo frustrante De hecho Es súper cómico Porque Claro No trabajo en esto Realmente Pero Estoy súper estresado Vamos Vamos Gira Yo creo que voy a tener que subir La ¿Cómo se llama? La sensibilidad Y a Chaz Hola 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 Vamos para acá Vamos a sacar a Chaz entonces Hola Chaz Hola Chaz Fuiste bueno Chaz Entonces Vamos a sacar acá Vamos a ir a buscar ahora Por favor que no aparezcan en el camino Pero ¿Lo podías Hacer ahí mismo? ¿O tenés que traerlo? No, no Es que onda Tengo Tengo que meter esto Junto con Chaz Al No sé Tecmark Viste Ahora tomo esto Y se lo pongo encima ¿Volivirí? ¿Estás en vivo? Así es Y acá entonces Marca Uh Ya vamos Giramos 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 ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Ah 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 Vamos a ver ¿Quién gana ahora? No nos faltó nada ¿Cierto? Oh Mira Se va riendo Le limpié la carita ¿Cierto? Espérate Vamos Vamos a tomar distancia ¿No puedo salir de acá? No, ok Vamos acá A encerrarnos un poquito ¿Pasará lo mismo? ¿Así como que explota Y sale? ¿O? Acierto Que se va A caer el lugar Ok Eso pasó antes También ¿Está todo bien? Ah Esto también lo vimos Si parece que esa parte Es igual siempre Ya Ahora viene Lo distinto Si quisimos algo bien Debería ser distinto ¿Jefe? Antes había aparecido el jefe Jefe Ahí estás Bien ¿Ha terminado? Nunca termina Pero sobreviviste Vamos a ver Ahora viene la prueba de fuego ¿Qué dices? ¿Me puedo ir? Quiero irme a casa Ah Ok Puedes irte Pero cada vez que una entidad Te pilla Todas las casas Harán todo para tenerte No termina acá Desde ahora Siempre está la posibilidad De que esto pase de nuevo No importa donde estés No quiero esto Solo quiero irme ¿Qué hago? Lo siento Bienvenido a la pega Pasé todos estos años Aprendiendo todo lo que podía Y mantener esta entidad Es a raya Es lo único que podemos hacer Ahora vamos a decir No es una guerra Es sobrevivencia Es sobrevivencia Mmm Creo que sí Estabamos en el tono Porque el otro día No hablaba tanto Porque murió antes Porque estábamos Poseídos Ok Esto Esto no es una guerra Pero es algo que nunca termina Quiero vivir otro día Ok Estamos obligados a hacer esto Para toda la vida Cuando la primera vez Que lo experimenté Tuve que hacer una decisión Podía correr Y pasar el resto de mis días En miedo O podía acá Plantarle cara Y tener una vida normal Normal Claro No es una vida Que daría a alguien Entre miedo O control Y yo también Entre miedo O control Eres la primera persona Que me encuentro Que sobreviví Que lindo trabajar En este lugar Muy buenas palabras Trabaja en la noche Aprende lo que yo aprendí Y date una oportunidad De no vivir en miedo Claro Usará Las peoras cosas de mí Y mientras más pasa Más cosas de mí Te muestran Ok Hasta que te vuelves Inquebrante La decisión es tuya Espero que vuelvas Después de todo esto Pero asumo que esto Vendrá con Oh Muy bien I survived Woo Sorry Ending 1 de 5 Sacamos el primero Buena